Hola gente buenos días, me acaban de tocar la puerta No hay nadie, ya me sumé y me dejaron esta maleta La verdad si me da un poco de miedo saber que es o algo porque pues no es normal que llegue aquí Pero pues vamos a abrirla y quiero documentar todo esto en caso de que algo pase hacia mi persona Quiero aclarar, pues yo no tengo problemas con nadie, yo no se porque me hacen este tipo de bromas Ojalá hice una broma Ay cabrón Es una máscara De las de la purga Hay puras, como que hay puras máscaras aquí Bueno pues que tiene que ver conmigo este pedo Ay wey que asco Es una peluca Si es como una peluca ¿Qué es esto? Lo veis como un huevo No se para que sirve Ay ¿Qué chingados es esto? Hay puras cosas raras aquí Cartas Creo que ya es todo lo que tiene A la chingada Mames ¿Por qué tiene mi cara aquí? A la chingada Trae un palo metido ¿Qué pedo con esta madre? Ay cabrón Me asustas wey ¿Qué se dirá? No se wey Me tocaron y Estaba esa madre ahí tirada wey Chinga esta niña Mames Que ese es tuyo ¿Este eres tú wey? Si wey No se quien lo puso ahí ¿Esa maleta es tuya? No Bueno si es mi Pero se la puse a Paco No mames que a Paco Se la prestaste ¿Y por qué Paco Tiene todo eso wey? Paco ¿Qué traes Paco? Paco 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 ¿Qué tiene? Paco No Paco Coro